Que ni siquiera, que ni siquiera dejaste, no, chico, chico, solo hay números de Colombia. No hay números no, no, chico, soy yo, que nadie jamás es porque ustedes mismos, no, chico, llau, chico, ajú,eme amor. No tú sabes que me siento bien, es que la pueda se improving. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!